Welcome to the Junker, welcome to the League of Legends, amigos. Estamos en una partida con el tío Heimerdinger, nos vamos a traer a Lina de Mid y vamos a contar un Twisted Fate. Estamos en LAN, gente, estamos... en LAS, perdón, estamos con suscriptores. Toma, eso te lo llevas tú por pegarme. Y tenemos un Sion Top, una Chaya y una zona FK. En la Lina de P... No me asustes, compañero. Vale, y en la jungla un Ekarin que nos va a cargar. Y nos van... van un poco worries. Solo esquivamos. No puedo, no puedo la jitear, tío. Me cuesta un montón la jitear. Se está quedando esta silla sin maná, tío. Bueno, a ver si entra a la zona. Vamos a ver si es bueno. Ahí está. Lo va a tener complicado nuestro AD Carry sin support, tío. Qué putada. Vale, está perdiendo mucho Far, gente. Venga, vamos para allá. Si lo pillo bien, lo puedo matar, ¿eh? Palmitas no viene, ¿eh? Oh, gente, de verdad. No puede ser. No me lo puedo creer que otra vez tengamos que hacer su render, tío. No hacemos su render ahora, ¿eh? Todo se termina. Voy a matar a este tío, ¿eh? Como estamos iguales que en su equipo también no se cae. Madre mía, que se muere. ¿Estás arriba solo, compañero? Vete abajo, tío. Y estáis abajo un dos para dos. Claro que sí. Me dice el señor de los anillos y no lo viento es cual de todas. Vale, vale. Estáis hablando de cine. Bien, bien. Me gusta, compañeros. Que el chat esté fucking animado. Este tío va a morir ahora mismo, ¿eh? Y no lo sabe. Madre mía, que... 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 Que eso estoy metiendo más malas. Venga. No, tío. No has enamorado, tío. Venga, va. Nos matamos, gente. Oh, bueno. Pam, pam, param. ¿Cómo me va de lag, gente? Vale, vas a echar una mano. Perfecto, compi. Me hace las torretas, hombre. Venga. Pam, pam, param. Pam, param, pam, param. Pam, 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 pam. Bueno, estamos jugando un 4x4, ¿eh? Vale, está muerto. No me jodas, tío. Es que si me meto ahí, me voy a escapar de matar. Uy, 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 uy. Vete, compañero, que te mato, ¿eh? Voy a tirar flash y no me matas, gente. Vale, vale, no pasa nada. Lo he matado, gente. No sé ni cómo, tío. Vale, el Urgot ha vuelto, ¿eh? Vale, estamos jugando uno menos, tío. Muchas gracias, compañero support. Me jode. Ahora ya no podemos hacer su render. Compi, ¿cómo va abajo, tío? 14-25, es imposible, claro. Me está poniendo fino. Bueno, compi, voy a bajarte en cuanto pueda. Vale, en cuanto pueda bajo, tío. Aguanta. Viste, ella tiene... Venga, va, tío. Uf. Como que mamá da el tío, ¿eh? Tengo mucho ping, gente. Si no tuviera tanto ping, de verdad que... Te ríes. Aquí tuviste Fader. Pam, pam, param, pam, param. La música se ha parado, gente. Yo sigo encantando solo. Este tío está muerto, ¿eh? Este tío está muerto, pasa que él no lo sabía. Es que estos dos... Están abusando. Están haciendo todo lo que quieren de ti, hija mía. ¡Eh, eh, eh! De Graves. Hasta luego. Un básico, compañero. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡No, que te mata, compi! No, no, ya cuidado. Toma, eso para ti. Mira que tu Esther Fader tiene ulti. ¿Qué diferencia es esta partida anterior? Sí, tío. Entre que yo voy como el culo de verdad. Hacemos una FK. Esto es una bacanal. Mira. Pero la podemos ganar, ¿eh? Somos uno menos, pero la podemos ganar. Esto se gana, claro que sí. Claro que si no, es Mr. Bronze. Esto se gana, tío. No, no, no. Imposible farmear. Compi, compi, lleva cuidado, ¿eh? Está yendo el Twisted Fader. Estoy yendo de ello también. Ah, no, está aquí, está aquí. Se ha quedado, se ha quedado. Se ha quedado, se ha quedado. Ha dicho, no podemos, no podemos con el poder de estos cracks. Voy a poner un pin aquí. Lo suelo poner más abajo, pero... Madre mía, que es la que tengo. Huevos. El abuse, tío. El abuse. El abuse. Tú farmear abajo, ¿eh? Compi. Vale. Vale. Vale, voy a echarle tu mano aquí, ¿eh? Pero no te la juegues. Espérate, ¿eh? Que llegue yo, compi. Vale, vale. Se han ido, se han ido, se han ido. Se han quedado, se han quedado, se han quedado. Están los dos metidos ahí. Los fucking canallas. Vale, vale. Vale, Twisted Fate está ahí, ¿eh? Vale, voy para allá. Vale, tiene guardia esto. Vale, hasta luego, compañero. ¿Qué te crees? Que me vas a... Me vas a tunear ahí, ¿no? Me vas a... Esto se gana siendo uno menos. Mira, team. Mira, tenemos un team. Tengo las potis aquí. ¡Eh! Está muerto. Está muerto. No. Que venga, que venga, que venga si quiere. Que venga, que venga si quiere. Si viene lo mato, ¿eh, gente? No, 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 no. Vete de aquí, pero ya, amigo. Vete de aquí, pero ya. Ocho segundos y mato al Twisted Fate, ¿eh, gente? Al Twisted Fate de la mentira. Está muerto, se está muerto. Vale, vale. Viene, viene, viene. Cuidado. Mira cómo se han quedado todos, tío. Mira, compañero. Que no te tire la cárcel ahí, bien, tío. Bueno, son... Es que son... Son muchos para nosotros, pero no pasa nada. Dejadme que me enfrente un poco más. Vete de aquí, compañero. Bien, bien. Ahí está. Oh, bueno. Cuidado. Venga, esta partida la vamos a ganar a base de... Hacer objetivos, gente. Ese... Mira, ese Zika está muerto. Espera. Déjalo, que me voy a comprar. Tengo 2000 de oro. Si podéis matar a ese Zix, es la hostia su. No vengas a por Heimer y Inge. He girado, eh. Mira, compi. En serio. ¡No! Vale, mío. Yo voy... No me jodas que me ha doblado. Un finito de Graves, tío. Vale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, compañero. No pasa nada. Va a ser difícil ganar esta partida, siendo uno menos, pero... Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a ver. ¿Qué me pillo? Si era por el Zonia, pero es que realmente quiero a P, tío. Quiero mucha vez. Espera. Venga. Oh, venga. Vamos, vamos, vamos. La primera combi. Voy yo a medio. Se van a hacer el dragón. Y en nuestro Blue. Lleva cuidado porque están por nuestra funda. Vale, compi. Dale. Está muerto. No tiene nada. Así sacas el dedito. Farmea, farmea, compi. No te preocupes. No te jungla. Y yo no te mate el Graves, que el Graves está muy fuerte. Vale, dale. Un toque más. Jeje. Vale, cuidado con el... Vale. Oh, compi, qué putada. Bueno, pero es un sacabot. Vale. Gente, ¿estáis viendo que es una partida completamente crazy? Vale. Disculpadme si no estoy leyendo el chat. Estoy súper concentrado porque... Joder. Se está poniendo muy fuerte este tío. Y no te pille, compi. Madre. Corre. ¡Que me mata! Qué mal. Saca maestría. En serio, saca maestría yendo. Tú sí vas, tío. O sea, eres uno más, tío. Pero no pasa nada, gente. Vale, se lo ha tomado. Dice una cabra. ¿Has visto qué pedazo de comodidad tenemos aquí? Cumpi, tenemos aquí... Tiene un regalito para mí, preciosa. Es un crack, preciosa, cabra, gente. Tiene un regalo para mí. Vale, vale. Bien. Me gustan los regalos. Bien, compi. Llévate, cuida. Te suben todos, eh. Por aquí te suben... Ahí está el Graves. Cuanto más se alarga la partida... Dale, compi, dale. Dale. Nada. No soy el único que los fallo dos, compañero. Ah, para mis directos. Ah, pues muchas gracias. Señor, te suben ahora. Mira que viene el otro. Y ese me da más miedo que este. Tenemos que tener mucho cuidado con este tío. Cuidado con Pii que te destrozan, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Están ahí, están ahí. Están ahí. Buah, gente. Esto va a ser... Infumable, tío. De aquí agradecer a nuestro support. Por ahora voy a pelear, eh. Tengo los misiles porque no me pido un carajo de que esté aquí. Aquí lo bueno es que ni... Espera, espérame, espérame. ¡Ecarim! ¡Ecarim! Ahora no, ahora no, tío. ¡Ecarim! Bendita, útil. Hasta luego. Ahora no me sacas la maestría, compañero. Estamos peleando aquí un blue como si esto fuera. ¿Este tío va a morir por un blue? Vamos... O sea, el... El tío va a morir por un blue, gente. ¡La moción! ¡Ahí está! Aquí, aquí, esto, esto. Dragón, dragón, dragón. Que me muero, que me muero, que me muero. ¿Por qué el truvi se queda quieto, tío? ¡Qué pilas, compañero! Me acojono, me acojono, gente. Vamos a tirar medio. Tiramos medio. Podemos ganar, ¿eh? Yo me pego, compi. Que viene el otro, que viene el otro. Que loco, que te está poniendo fin a mis torretas, ¿eh? Venga. Ahí hay farmeadores, el top. Muy bien, compis. Ja, ja. No sé de qué estáis hablando, compañeros. Esto es una partida un poco extraña, gente. De verdad. Pero me jode perder, o sea, me jode atirar de su render. Si vienes con la ulti, si vienes con la ulti, la liamos, ¿eh? Vale, quería que siente, ya un tío. El Chris pega mucho, tío. Vale, vale, vale. Mirad, compi, no te cojan, ¿eh? Que tienen muchos años. Si Urgo te tira la ulti, te escaparé, matarte, ¿eh? Vale, tenemos que limpiar oleadas ahora. Solo limpiar oleadas. Y ya está, con eso. Vale, se van. Y me da, tío. La puta madre. Buena, buena, tío. Muévete, muévete. Sí, eso. No puedo ir a comprar, tío. No me dejan ni ir a comprar. No me dejan ni ir a comprar, pues, si no. A ver, a ver. Estamos multitaria. Estamos pendientes de todo. Fue culpa de esa hora que me digo que hemos pasado mucha corrija. No sé de qué estáis hablando. Ah, de que a lo mejor os habéis constipado algo, gente. ¿Qué pasa aquí, tío? Lo estoy pasando muy mal. O sea, una partida no es justo, ¿eh? Voy, voy, voy. Voy. Bien. Gente, ha visto que último. Twisted Feeder está por ahí haciendo sus cosas. Bien, bien. Es el TP, bien. Vamos a pushar abajo. Vamos a pushar abajo. Aquí, aquí. Vamos a parar aquí los minions. Venga, ya está. No me jodas. Llega el otro, tío. No te metas, loco. Ahí no te metas. Vale. Cuidado porque no me fío de que nos vengan todos. Venga, va, tío. Y se libra, me cago. Venga, va, tío. ¡Uf! ¡Buf! Gente, nos hemos ido tocados. No, lo siguiente. Esta partida está siendo muy complicada. Vamos, vamos, vamos. Volvemos, volvemos a la carga. Esto se puede ganar, gente, siempre que no pase mucho tiempo porque, o sea, ahora mismo nosotros subimos más, o sea, ahora mismo nosotros subimos más, a ver cómo lo explico, ¿vale? Hay una cosa que es la curva de la dificultad o así se llama, ¿vale? Entonces nosotros estamos subiendo de nivel porque somos cuatro y subimos más rápido de nivel que ellos que son cinco. Tenemos más experiencia. Por eso les podemos ganar. Cuando pase... Cuando pase determinado tiempo, cuidado, Sion, que te van a matar. Toma, llévate el Ignite este para ti. Pues sí, así. Toma, anda, tira para allá. Todo eso mientras os explico, una triple mientras os explico el tema de que aún podemos ganar. Cuando llegue el late ya lo podremos ganar porque estaremos todos igualados de nivel, ¿vale? O sea, hasta que llegue el late, hasta que lleguemos todos a nivel 18, tenemos una posibilidad de ganar. Vale, ahora deberíamos ir a la torreta de abajo. Vamos abajo, vamos abajo, aquí. Toma, píate, píate el Drake. El Drake. No creo que vengan aquí. ¡Hostias! ¡Ayuda! Vale, 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 vale. No, no, salí, 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 salí. No mueras, no mueras, no mueras. No mueras. Falta de año, salta de año. Si no se lo hacemos ahí, ¿eh? ¡Oh, qué pena! Yo suspendí este deje en P3. Tiene demasiado lag. ¡Bustia, 1279 compañero! ¡Chaya, salta! ¡Preparte para usar la ulti! ¡Oh, tío! ¡Qué putada, qué putada, compañero! No te preocupes, no te preocupes. No tenías, vale, no te preocupes. Hasta bien, hasta bien, hasta bien, hasta bien. Se lo estaban haciendo 1.400 de pin. Tienes compañero, Karim, 1.230 son una mierda, al lado tuyo. Mira, ese dragón. Estoy flipando porque el Graves... Vamos, vale, se lo han hecho. Es imposible que no se lo estén haciendo. No pueden ser tan cipotes. Mira, ese Graves yendo fit, ¿cómo va? Que lleva 184 de farc. Yendo tan fit, ¿cómo va? Aún así, le sacamos... O sea, yo le saco un nivel. De cuidado, estos no se están preparando por aquí. Trampas, seguro. No, no, vale, vale. Vamos a guardear bien. Podríamos tirar la botlane. Viendo a otro dragón de fuego, este tiene que ser nuestro. Tenemos que tirar esto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos a por ese Graves, compañero. ¿Por qué hay que tirarse de bailes esto? Toma, por el aire. What the fuck, shit. Me parto, tío. Vale, voy a pusear abajo. Voy a pusear abajo. Hostia, están aquí todos. Aguantad, aguantad, compañeros. Llego para aquí por el lado, ¿eh? Les voy a hacer la de la estrategia lateral. Y ahora yo llego aquí y digo... Ay, me voy a ir solo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Matar, si matáis a ese tío... Especial. ¿Se ha ido? Se ha ido el cabrón, tío. ¿En serio? Mira que están todos por ahí. Mira dónde está el Fix, tío. Toma, eso para ti. Como bolimero. Están ahí, están ahí, sí, sí. Vale, si defendéis la torreta... ¡Uh, uh, uh! Bueno, 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 bueno. No está muerto, compil. Vale, vale, estoy yendo, estoy yendo. Vale, vale. El pin es de 2.000, gente. Vaya, tía. No, gente, seguimos siendo 32, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar ahí. Está siendo una partida bastante extraña. ¿Estás ahí, tío? ¿Veis? No. Mira, viene el Kreiss, ¿vale? Lo puedo matar, ¿eh? Lo puedo matar, lo puedo matar. ¡No! ¡Buf! Menos mal que ha venido un xion. Tiene un daño de la hostia al fucking Graves, tío. A ver. Vamos a vender esto ya y nos vamos a hacer gente un rabadón, tío. Tiene mucho peor. Vale, no va a tirar torres. Lo que quita el Graves, tío, quita mucho. Cuidado, compañero, Karim. Sé que tienes un pin de laverno, pero no te quedes bajo torre. Madre mía, madre mía. ¡Hostia, ahí está! Ahí está la mesa. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Que me gusta matar bichos estos. De verdad, me lo va a supeca. Venga, va. Vamos a pusear. ¿He visto eso, gente? Hola, Diego Fernando. Para eso, tío. ¡Saludazo! Vale, soy level 17 ya. Y me voy a ir aquí. ¡Ay! Está el Graves aquí. ¿En serio te ha matado el cabrón este, tío? Vale, vale. Vamos a poner, vamos a poner. Tírale, tírale. Este, Karim. ¡Karim! ¡Que me muero! El rojo me ha matado. El puto rojo. Vale, vale. Tengo ahora Rabadón. Perfecto. Está muy fit, tío. También. Están todos bastante fit. Llevo yo que llevo la mitad de las kills. Te fuiste corriendo, por si acaso. ¿Será canalla? Mataba a vuestro, loco. El pin es 96. Bueno, mira, tienes una conexión bastante... Bueno, Mr. Bronze. Va bien. Cuida con pie arriba. No, me jodas. Qué suerte ha tenido, tío. Se tuviste ahí, tío. Oye, la zona podría entrar, ¿no? ¿O qué, compañero? Que fuera ahora. La recibiríamos... Soy Manjima y gracias a tu olvido. Muchas gracias, tío. Un saludazo grande, grande, compañero. Sé que te vas haciendo pentas por ahí, bien seguro. ¿Cuándo jugarás en LAN? ¿Ya has jugado, compi? Esta es la última partida. Estoy en LAN. Muy bien, muy bien. Se nos va otro invocador. Ya. Ahora sí que lo veo jodido, gente. Venga, pero se puede hacer, ¿eh? Sé que va a volver, el compi. Me jode porque se van a hacer... Se van a hacer la... Vale, vale. Ayúdame. Cuando yo te diga... Si me escuchas, compañero. Vale, se van, se van, se van. No, no. Tío. Coincido. Compañero, lleva cuidado. Que está más fuerte es que el vinagre. Vale, están haciéndose el Drake. Voy a ir para allá. Es un poco locura. Sin ulti. Muy interesante. Es más pequeño que en el diarra más. A muerto. ¡Socorro! ¡Ya soy friendly! ¡Que me matan las bombas! ¡Hostia, que viene el otro! Que viene el Barbacas Graves. A ver si viene, a ver si viene, a ver si viene, a ver si viene. Atentos, ¿eh? Que salió bien, que salió bien, compañero. Que salió bien. Ahora falta que vuelva Sion. Por favor, compañero Sion. Vuelve. Esto sí que no lo podemos hacer ni de coña, gente. Esto es como las películas estas que el tío primero se le hiera un brazo, luego una piel. Nos estamos quedando sin team, gente. Éramos cuatro, ya somos tres, pero lo estamos batallando. En realidad, vamos, 23-34 en kills. Lo que pasa que sí que es verdad que tengo yo la mayoría de las kills. Aunque la caixa está poniendo fuerte. Si atacan todos por el medio, vamos, a mí me dan una alegría. Vamos a hacerse varón. Mirad porque puede ser que nos estén haciendo una trampa. Estos son unos piratas, ¿eh? Espaciales. Tira, tira la piña, tira la piña. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí, aquí. Vale, vale. ¿Viene o no viene este? No, no viene. Es que no viene. Vale, vale. Eso lo están haciendo. Eso lo están haciendo. Vale, vale. No entres, no entres. No entres. No te veas. No te veas. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. No me jodas. No me jodas, tío. Lo que pega el Veigar, tío. Dale, dale. Mátala, mátala. Mátala. Buena, 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 buena. Bien. Que no maten ahora. Lo que pega el fucking Veigar, tío. Cuidado que está el Grif. Bien, bien, compañero. Bien. Madre mía, gente. Yo no sé el chat. Yo no sé el chat que... Déjale, me lleváis. O sea, ¿de qué estáis hablando? Lo siento mucho, gente. Estoy súper desconectado. Lo que pega el fucking Veigar, gente. Te deshace. Muifad dice, soy catalana. Solo evocaba. Hombre. Muifad. Tengo mucha familia. ¿Eh, compañera? Venga. Tengo un sueño, gente. Se me están cerrando los ojos ya. Pero podemos ganar. La caixa pega lo que pega. Pero veis en lo que os digo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ves a por ella. Bien. Venga, ahora por ese, ahora por ese. Bien. Vamos, compañero. Dale ahí. Dale ahí. Cuidado, cuidado, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos, Tim! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, solo queda el Ziggs, ¿eh? 20, 20, 20, o sea, 20 segundos podemos tirar otra cosa. Vamos, vamos. Vamos a, si no, si no podemos, matamos a este tío, ¿eh? Vale, lo matamos. Matadlo. Bien. ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Uf! Te mató en la torre, loco. Johan, no te preocupes, tío. Si te ha reiniciado la PC, entra, entra, loco. Entra, que casi terminamos, tío. Les hemos dejado la base hecha una mierda, tío. Te miro el instinto bronce. No te preocupes, compañero. El instinto bronce is the bad. Vale. Vale, gente, esto está hecho, ¿eh? Ahora falta hacer la técnica. Este tío es un... Ese tío va a morir. Lo voy a matar yo, gente. Ese tío lo voy a morir. Mentir, hazlo. Le voy a hacer la trampa. El tío Grimmel. Vamos, 20, 20, amigo. Vamos a hacerle. Vamos, caro. Toda esa cosa que nos mate a nosotros. Rompela, sí, rópela. Espera, espera, espera. Vamos a ver si tiene un guard. Perfecto, perfecto, perfecto. No tiene un guard. No tiene un visión, no tiene un visión. Es que tenemos que hacerles... Tenemos que hacerles aquí algo, tío. Cuidado, arriba. Compañera, que te mata, ¿eh? Que te mata el Grimmel. Vamos a echar una mano a la Chaya. Arriba. Estamos yendo, estamos yendo, Chaya. Uf, que se mueren. ¡Oh, qué muera, qué muera, loco! ¡Oh, oh, oh! Vale, partida nuestra, ¿eh, gente? No, 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 espera. Cuidado, cuidado, cuidado. Tuiste Fader, tuiste Fader. Y cuidado, que pueden estar por aquí, ¿eh? O por aquí. Cuidado, cuidado meteros. Que estos son unos... Vale, vale. Escuchad, no, vamos medio, vamos medio. Dejar, dejar... Dejar el dragón. Dejar que se lo haga de ellos. Cuando quieran darse cuenta, les tiramos la torre que falta y el nexo. Y si lo están haciendo, la van a cagar. Esto se lo vi yo a Faker una vez. No, pero no se lo están haciendo. Toma, toma, amigo. No te da tiempo ni echarte el zonio, my friend. Vale, vale, a cero, a cero, a cero. Venga, bien. Uf. A ver si vienen aquí. Ahí está, está, límbiate, límbiate el top. Copi, vamos a por ellos. Tírate, tírate a por ellos. ¡Bien! Perfecto, 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 perfecto. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa, Beigar? ¿No me enseñas la maestría esa que tienes? ¿Ahora o qué? Uf, no te ayudo aquí, eh, compi. Llevo, pero llevo dos tormentos de Iliandri. ¿Cómo estoy tan gilipollas, tío? Me he hecho dos tormentos de Iliandri, tío. Te han pasado lo mismo en toda partida. A ver si vienen por aquí. No van a venir, tío, ¿en serio? Se están haciendo varón, tío. Va, va, nos hacemos varón nosotros, eh. Mira, vamos a tirar el inibidor. Vale, vamos, vamos, vamos. Están defendiendo los dos, tío. Sale el Beigar en 7 segundos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a hacer que nos hacemos varón. Vamos a escondernos aquí. Hacedme caso, hacedme caso. Pero, en realidad, vamos a ponernos aquí. Aquí, aquí, eh, aquí. A ver si viene, a ver si viene. Me jodería mogollón. Tenemos que matarlos, eh. Me van a venir aquí, ¿en serio? Tienen que venir, tienen que venir. No creo que sean tan... ¿Dónde están, tío? Alguien mato calculó. No me lo puedo creer, tío. ¿Dónde están? Vale, Twisted Fader está ahí. Vale, dejadme que compre. Porque llevo dos tormentos de Liandry y no sé por qué cojones. Por el sueño. No muráis, eh, por favor. Voy a pillarme un Relay. Y la boda acá está. Vale. Mira, mira, mira dónde están estos dos. Juan Lanas y Juan Lucas. Entonces hay que matarlos. Vale, vale, farmeate eso, compañero. Farmeate eso. Bien, bien, bien. Yo voy a seguir aquí haciendo la trampa esta, eh. Esto tiene que salir bien. O muero o sale bien. No mueras, Chaya. Por favor. ¿Qué? ¿Están todos ahí? No mueras. No mueras, Chaya. No mueras, Chaya. Vale, vale. Voy a pusear yo medio. Esta muerta. Vale, yo creo que ahora sí que se van a hacer varón. Pues hacen varón y tienen que defender. Si no, ¿de qué? Vale. Vamos abajo, combi. Vale, vale, ves arriba. Perfecto, yo voy abajo. ¿Por qué caminar si puedes volar? Mira dónde está el Twister Fate de la mentira. Sí, lo he visto, lo he visto. Está ahí. Venga, va, vente. ¡Hombre! La zona. La zona ha vuelto. Level 1. La van a poner fina. Y es Zonia, ahí es Zonia. Bueno, aquí se ha suscrito, compi. Desde aquí. Muchas gracias. No mueras, eh, compi. Hombre, si tú crees que lo puedes reventar. Compi, ¿te falta todavía? ¿Aún te falta? ¿Aún te faltan dos slots, loco? ¿Lo tiene full width? Yo tengo 3.000 de oro de pasta, tío. Si quieres, yo te lo dejo, compañero. Joan Álvarez, tío. Muchas gracias por suscribirte. Ya, eh... Maldita... Eh... Takach, tío. Sorry. Y espero... O sea, sí. O sea, me puedo hacer el varón, pero... Lo que quiero es matarlos, tío. Para terminar la puta partida de mierda. O sea, quiero esconderme y matarlos a los gitanos. O sea, a los traidores. Porque como hagamos un 3 contra 5, es que no vamos a poder. Sí, veo que con Zona cambia la historia. Sí, sí. Sí que va a cambiar, sí. Mira, lo único que puede pasar... Zona compró redención. Se ha movido la Zona. Gente. Claro, tiene 20.000 de oro acumulado. Zona compró sombras gemelas. Mucho cuidado, gente. Zona vuelve. Retor. Zona. Hay aquí, aquí. ¡Hala! Hasta luego, maricarmen. ¡Uh! Zona, 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 Zona. Mira, Zona. Mira, Zona Level 4. Mira, Zona Level 4. Vamos a matar a este tío, anda. Ya podrás. Compe, tenemos que ir todos. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está Graves? Lo he visto. Por aquí. Muy interesante. Me vais a matar a mi caprón. Vale, 12 segundos. Nos hacemos el Drake, ¿eh? Aquí, tú y yo. Compi. Echame un cable aquí, primo. Echame un cable, primo. No creo que venga. Tranquilo, tranquilo tú. Vale. Bueno, gente. 50 minutos de game. Fija, Mani, sí, tío. 50 fucking minutos. Pero es que estamos... Estamos... Llevo 27 kills. Me parto. Vale, vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir los... Mira que viene zona, ¿eh? Tres y medio, sí. Pida, pida, pega. Uy, no, bueno. Uy, qué miedo le tienes, compañero. Me parto. Vale, vale. Matalo, matalo a ese tío. Dios lo que pega. Y nos ha dado de refilón. Cuidado que el Drake nos mata, ¿eh? Cuidado. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos a tirar... Vamos a tirar la bot. Eso es. Venga, ahí la zona. Ahí está, super zona. En cuatro segundos lo matamos, ¿eh? Tengo ulti, tengo ulti. Voy a tirar... Le tiro la ulti a Grace, ¿eh? Vale, vale. Empujamos, empujamos, empujamos. Vamos a ganar, gente. Me, me confío en este tipo, con duda. La madre que lo trajo, gente. Fucking, o sea Bueno gente, yo creo que la partida Ha estado muy guapa, ¿verdad? La jugamos con suscriptores, ¿vale? Y eso hace mucho porque me animáis tanto Que al final tenemos que reventar, gente Somos los mejores The best community of the world está en este Fucking canal, gente Venga, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por apoyar el canal Nos vemos en próximos directos Y en vídeos que vaya subiendo, recordad que si las partidas Quedan guapas, pues luego las subo, ¿vale? O sea que sin problema, para que las podáis ver Siempre que queráis, bueno pues nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, os quiero, adiós